Saludos amigos de Pug Stalker. En este video veremos cómo han cambiado los personajes de la telenovela Dos Mujeres, Un Camino después de 30 años. Conoceremos sus nombres y edades reales, compararemos cómo lucían en 1993 y cómo lucen en la actualidad. No olvides darle like y suscríbete al canal para seguir viendo más contenido como este. Así lucen en 2023 los personajes de la telenovela Dos Mujeres, Un Camino. Número 14. Eric Estrada. Conocido por interpretar a Juan Daniel Villegas, alias Johnny, un trailero mexicano y padre de familia que ama profundamente a su mujer. Eric es un actor y productor cinematográfico estadounidense de ascendencia puertorriqueña que saltó a la fama con su participación en la serie de televisión policíaca Chips, Patrulla Motorizada. Nació el 16 de marzo de 1949 y así es como luce en la actualidad a sus 74 años de edad. Número 13. Itatí Cantoral. Conocida por interpretar a Graciela Torres Núñez, una joven de clase alta, muy superficial y vanidosa, que solo le importa el estatus social. Itatí es una actriz mexicana, conocida por interpretar a Soraya Montenegro en la telenovela María la del Barrio. Nació el 13 de mayo de 1975 y así es como luce a los 48 años de edad. Número 12. Luz María Jerez. Conocida por interpretar a Alejandra Montegarza, la hija de Ismael. Estaba profundamente enamorada de Johnny, aunque él nunca le correspondió. Luz María es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión que ha participado en telenovelas como Código Postal, al Diablo con los Guapos y muchas más. Nació el 5 de julio de 1958 y así es como luce a los 65 años de edad. Número 11. Roberto Palazuelos. Conocido por interpretar a Reymundo, un policía que busca vengar a sus padres y que ama profundamente a Tania. Roberto, mejor conocido como El Diamante Negro, es un actor, empresario y abogado mexicano que apareció en telenovelas como Pobre Niña Rica, Para Toda la Vida, entre otros. Nació el 31 de enero de 1967 y así es como luce a sus 56 años de edad. Número 10. Lorena Herrera. Conocida en la telenovela como Lorena Arao, quien tiene una relación con Ismael Montegarza. Lorena es una actriz, modelo y personalidad televisiva mexicana que ha participado en un total de 56 películas, entre las que figuran El Arrecife de Alacranes, La Fichera más rápida del oeste, Traición, Perseguida, entre otras. Nació el 18 de febrero de 1967 y así es como luce a sus 56 años de edad. Número 9. Enrique Rocha. Interpretó a Ismael Montegarza, el villano principal de la telenovela, un hombre poderoso y rico al que nadie quiere hacerle frente. Enrique Rocha fue un actor y empresario mexicano. Se le ha reconocido principalmente por tener varios papeles de villanos en telenovelas como Yo compro a esa mujer, El privilegio de amar, Rebelde, entre otras. Nació el 5 de enero de 1940 y lamentablemente nos dejó en el 2021 a los 81 años de edad. Número 8. Laura León. Conocida por interpretar a Ana María Romero de Villegas, la esposa de Juan Manuel Villegas. Una mujer fuerte y decidida que lucha por su familia. Laura es actriz, cantante y conductora de televisión mexicana apodada La Tesorito. Se dio a conocer como cantante en la década de los 80. Nació el 24 de noviembre de 1952 y así es como luce a los 70 años de edad. Número 7. Jorge Salinas. Conocido en la telenovela como Ángel Lascurain, un policía honesto y valiente que está comprometido con su trabajo. Jorge es un actor mexicano que a lo largo de su carrera ha interpretado muchos personajes memorables, entre ellos a Ignacio Lugo en la novela Mariana de la Noche. Nació el 27 de julio de 1968 y así es como luce a sus 55 años de edad. Número 6. Vivi Gaitán. Conocida por interpretar a Tania García Pérez, una joven humilde y trabajadora de mesera en un restaurante. Vivi es una cantante, actriz y bailarina mexicana recordada por su papel protagónico en la telenovela Camila, un remake de la telenovela Viviana de 1978. Nació el 27 de enero de 1972 y así es como luce a sus 51 años de edad. Número 5. Rodrigo Vidal. Interpretó a Ricardo Montegarza, el hijo de Ismael y el hermano de Alejandra. Es un hombre caprichoso, temperamental y egoísta. Rodrigo es un actor, productor y director de cine y televisión mexicano que ha participado en varias telenovelas de México y Estados Unidos, tales como Gata Salvaje, El Talismán, entre otras. Nació el 16 de marzo de 1973 y así es como luce a sus 50 años de edad. Número 4. Elizabeth Dupeiron. Conocida por interpretar a Amalia Núñez Torres, la madre de Graciela Núñez. Elizabeth es una actriz mexicana que comenzó su carrera como actriz siendo una niña en la película El jinete solitario, en 1958. Ha actuado en varias películas como Hasta el viento tiene miedo, The Wild Bunch, Amor letra por letra, entre otras. Nació el 14 de enero de 1951 y así es como luce a sus 72 años de edad. Número 3. Juan Carlos Casasola. Conocido por interpretar a Leobardo, el hombre de confianza de Ricardo. Juan Carlos es un actor, cantante y conductor mexicano que protagonizó Cats México, con el personaje de Punk Rock Terco, por el cual obtuvo el reconocimiento Luminaria de Oro. Nació el 4 de mayo de 1967 y así es como luce a sus 56 años de edad. Número 2. Gabriela Platas. Conocida por interpretar en la novela a Paola Aliades, Gabriela es una actriz mexicana que inició su carrera en 1992 con la película Cambiando el destino y en la telenovela juvenil Mágica Juventud. A lo largo de su carrera ha participado en varias telenovelas como Pobre Niña Rica, Carita de Ángel, Clase 406, entre otras. Nació el 25 de febrero de 1974 y así es como luce a sus 49 años de edad. Número 1. Claudio Baez. Conocido por interpretar a Enrique Iliades, Claudio fue un actor mexicano que participó en varias producciones tales como Vivan los niños, Mundo de fieras, Soy tu dueña, entre otras. Nació el 23 de marzo de 1948 y lamentablemente nos dejó en el 2017 a los 69 años de edad. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Coméntanos cuál ha sido el cambio que más te ha sorprendido. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, dejarnos un like y compartir con tus amigos. ¡Que tengas un excelente día!